¡Nosotros, caballos, tenemos que irnos! Trabajadores del Hospital Hipólito Nanue paralizaron ayer sus labores para exigir el pago de los incentivos que les fueron recortados en noviembre del año pasado. Son tres meses los que no reciben el dinero que forma parte de un presupuesto anual. Por ello piden al director del nosocomio explicar cuál es el uso que se le da. Entonces nosotros queremos saber qué ha pasado con el dinero que ya está presupuestado por todo el año. Son 580 los trabajadores del hospital afectados por el recorte. Isaac Umpire, dirigente del Sindicato de Trabajadores, asegura que la única explicación recibida es que no les corresponde este bono. Tanto nosotros le estamos diciendo si nosotros hemos venido recibiendo y ese presupuesto ya estaba dado para los trabajadores. Ayer suspendieron la atención en consultorios externos. A través de la protesta pretenden que funcionarios del gobierno regional de Tacna se enteren públicamente. Los trabajadores piden además suspender las vacaciones del director del hospital para que solucione el conflicto. Designado aquí del hospital el doctor Luis Sánchez, cedo de vacaciones. Y más bien está el director encargado que el día de ayer manifestaba tratar de dar una solución con el personal técnico. Pero no tienen los instrumentos legales como para pagarnos en las deudas del año que ha pasado del 2012. Y este mes quieren reponernos y por lo tanto nosotros compañeros, los compañeros no quieren aceptar esto hasta que haya pues el director, el director de la región suspenda las vacaciones al director del hospital para que venga a solucionar y podamos sentarnos y conversar a la solución inmediata. Según un pire, si la dirección del hospital persiste en negarse a pagar el bono de 250 soles mensuales, iniciarán una protesta indefinida que tendrá el respaldo de los médicos.